El R2 Buenas, ¿cómo andan? Oh, maldito Bueno, no podés hablar Estamos con gente Amiga, suscriptora Martín, ¿cómo andas? Bien, bien, bien Este, el rifle, que voy a estar usando él Ya calibró ¿A cuánto calibraste? 23 metros Es un R2 Que nos compró Ya hace dos meses a nosotros Está tirando el look De 27 by M Ya calibró ¿Qué? ¿Cómo anda el moto? Nos entramos que anda el moto en Speedway Estamos con un campeón argentino de Speedway ¿Cómo que no? No seas humilde Prendimos ahí el fueguito Como para ya estar acomodados Llegamos hace 15 minutos Venimos de aquel lado La cantidad de viscacheras que nos cruzamos es impresionante Iba a sacar el drone pero bueno, no sé no quiere volar Así que me voy a quedar Nos vamos a quedar con las ganas de mostrarles Hay viscacheras acá, viscacheras allá Bueno, no sé Esta noche seguramente vamos a llegar a filmar y bueno, van a ver si es que salen la cantidad de viscacheras Esta es la mejor parte Por eso Waldo no puede hablar porque está comiendo chorizo seco casero y un mate Y bueno, y allá está el empresario o las chicas, no sé no lo dejan tranquilo están llamando Estamos medio sobre la hora Sí, y en un ratito ya nos vamos a ver si podemos agarrar alguna de día De día Para que se vea bien Sí, sí, sí Miren como vienen las cotorras Y ya a esta hora ya se vienen viste para los nidos Estamos en Deró Para aquella persona que que por ahí ya le pica la curiosidad en un campo en la ciudad de Deró provincia de Buenos Aires Por lo que va del año no salimos de la provincia de Buenos Aires estuvimos siempre casando en la provincia de Buenos Aires Pero miren lo que es este lugar Allá hay una laguna Ahí se ve Lástima que ya estamos sobre la hora Si no está para caminar, recorrer encontrar alguna perdida alguna liebre Pero Mirá la cotorra lleno lleno Bueno Allá veo unas palomas Voy a ver si le puedo pegar con el rifle A ver Vamos a hacer el primer tirito Le voy a hacer foco ahí si se ve la la paloma A ver Allá se ve la paloma Vamos a ver si le podemos pegar Si Vamos a ir a buscar la primera Por lo menos está afilado Si la voy a buscar Obaldo Me pregunte si le pegue Acá está Lindo tiro Mirá Abajo del ala Y mientras Vengo a buscar la paloma Mirá hay viscachera acá nomás Acá nomás Mirá, mirá Así que vamos a estar comiendo y le vamos a estar tirando a la viscachera A la viscacha No a la viscachera Pero miren, miren Hemos andado por muchos lugares cazando viscacha Pero creo que acá Por lo poco que vimos Miren Viscachera, viscachera, viscachera Mirá todas las cañas de cardo Los cardo que se traen seco Allá está todo seco Debe haber más viscachera Más viscachera Todo el costado acá Mirá la laguna Terrible Acá de este lado No puedo estar apostado acá No se frío nada acá La apoyá acá La tenés ahí, a 15 metros Bueno, vamos a buscar un lugarcito Vamos al campamento allá Qué lindo día Además no hay nada de viento Nada Bueno Osvaldo se fue Estamos acampando ahí Osvaldo se fue para el otro lado Tenemos una viscachera ahí Ahora voy a medir a cuánto está Creo que tenemos otra viscachera por ahí Otras ahí Hay más allá Más lejos Y allá en el fondo también hay Aquellas están re lejos Pero bueno Llega salir alguna viscachera de estas tres Que están acá adelante Le vamos a estar tirando Allá también hay más viscacheras Todo por allá La idea es esperar que salga una Poder firmar la de día O que sea Sabemos que son los dos viscachones Los grandes Que salen primero Pero Le voy a poder cazar uno de día sin luz El desafío Así que bueno Vamos a quedar uno por acá Me voy a tirar al piso Me voy a tirar al piso Todavía no salió ninguna Es temprano todavía No hace No está tan de noche Le tengo muchas fe a esas que están ahí Hay muchos cardos alrededor Es muy probable que salga una ahí Ojalá que salga una ahí O una que esté acá cerquita No hace tanto frío Quizá más tarde haga frío Yo me puse la campera todo Porque empieza a refrescar Pero no es ese frío Que no te deja mover las manos Está agradable Seguramente hoy vamos a poder cazar Si Dios quiere ¿Qué? ¿Qué pasará con Osvaldo? Hay que estar bien bien alerta Este horario es Y hay que prestar mucha atención Porque el primero que sale Es la viscacha más vieja El más grande Sale para ver si no hay peligro Para que salgan las demás Sale y no es que se pasea por las viscacheras Es muy probable que en un golpe de vista La veas afuera y queda parada ahí Y a veces te la confunden los yuyos Matorrales de yuyos Me ha pasado de que he visto dos o tres veces así Un bulto negro Y he pensado que es pasto Y cuando miro por la mirada la viscacha Se queda muy quietita congelada Y queda afuera Mirando Pero es momento Ahora Pero bueno Otro tema es los teros Hay muchos teros Y los teros cuando ven gente caminar Animales Se alteran y empiezan a gritar Es lo que alerta todo el campo Cualquier otro animal Se esconde o corre Porque sabe que hay peligro Y ahora hay muchos teros Estaban gritando Recién estaban ahí a 20 metros mío Y andan incordiosos Como que los molestas Pero bueno Puede hacer que salga una o que sea una Una Bueno Ya prácticamente se ve muy poco Y no, no salió ninguna che Vamos a tener que esperar la mala noche Y con la linterna Qué lástima Ya estoy a punto de levantar Y ir para el campamento No salió, no salió Qué va a ser Capaz que el rey de Vizcachera Capaz que tenía que haber ido a otra Pero bueno, hay tanta cantidad que una lotería Así que nada Voy a esperar Cinco minutos más Porque tampoco ya se ve con el scope cam Veo yo Veo por la mira Pero ya el scope cam no tiene la suficiente luz Para que se vea Así que nada Vamos a esperar cinco minutos más Y me voy Salió una, salió una, salió una Dócesis, va a ser Dócesis, va a ser Dancerá Vamos acá Puso, 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 vamos, carajo vamos carajo, vamos carajo, vamos carajo, vamos carajo, vamos, vamos, vamos mira, acá está tirazo, tirazo, atrás la oreja, tirazo, vamos carajo, vamos, la primera, la primera, la primera bueno, me vine a buscar el rifle acá, donde tengo todo, la verdad, es un tirazo, un tirazo atrás la oreja, mira, impecable, impecable, terrible, qué alegría, qué alegría, y bueno, ya me voy para el campamento ahora a través de la bahia, ya me voy para el simple, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy corriendo con ese y le dejo a la derecha. Bueno, este es el campamento. Le están cayendo los mocos. Ahora sí está haciendo frío. Hoy les dije que no hacía frío, ahora sí hace frío. Tenemos algo que sobró de la parrilla ahí, los malditos. Esa luz es terrible. Impresionante. Bueno, espero que se vean algunos tiros. Quisimos filmar con el parr. Saludar a los anfitriones. Terrible la cantidad de bizcacha. Acá lo tenemos a los suscriptores que nos invitaron. Martín, terrible. El campo lleno de bizcacha. Lleno, lleno. No, no, agradecido estamos nosotros. Que la verdad que la pasamos. ¿Eh? No, no, terrible la cantidad. Lástima que no pudimos filmar con el dron. Con el dron, sí. Sí. ¿Qué? Sabés que ha armado una carpita ahí. Sí. Y ahora porque estamos acá. Pero si no, se escuchan las bizcachas acá cerquita. Así que bueno, vamos a calentarlo un poquito. Vamos a tomar unos mate calentito. Estuvimos recién limpiando la bizcacha. Las que cazamos, las llevamos. Es imposible dejar una bizcacha tirada. No. Así que bueno. ¿Qué vuelve ahí? Una paloma. Es algo terrible. Terrible. Bueno.